Yo lo voy a encantar Quizás también dijiste Siempre quise estar ahí Porque no ahora que ya estoy Chocarla un poquito más Ese fue el segundo día Luego te fue pasando Pero como digo yo Es un proceso de acoplarse Y luego ya ahorita Ya bromeas con todo Todos bromean con vos Y ya te sentís parte De nosotros Se agarra del pelo No No Hoy sí me da besito ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Le voy a preguntar a la vez ¿Qué se siente? Que llegue otra de la calle Solo a quitarte lo que era tuyo ¿Qué la calle? ¿No fue? De la calle ¿Hacia el dicho? De afuera De afuera ¿Qué se siente? No se siente nada Porque lo que fue mío Puede ser mío cuando yo quiera Yo pensé que iba a decir Lo que fue mío Puede ser de cualquier otra No Bueno Depende de la persona Ajá Hay que depender de la persona O no depende Depende de la persona Pero si de Dios te quiero Y si el gordo me lo oye Con la Camila Pues cosa de él Sí, es cosa de él Pero si A mí se me antoja También te lo volvé Sí, me antoja Entonces, Ivania Entonces, Ivania Ahora sí ya te sentí Como que estás acoplada Ya no mentís Así como de ser Ah, ya no quiero ir Así como Primero en tu vida Sí, porque siento que con todo Te llevas Con Dios no Te llevas con Dios Yo no Lo que más me gusta Es la única que me paga Es la tienda Sí, efectivo No Cuando fueron todas las bichas del 3 Yo la miraba que volvía para todos lados Y se quedó así Ah, sí Y la Nayeli creo que le estaba diciendo algo Y ella se quedaba como insegura Me quedo Me quedo No, no entraste en duda ¿Sabes, Boba? Supongo que no Sentiste rara No El día que fue la Chiclín La Diana La Norma La Alejandra ¿No sentiste rara, Boba? No 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 sentiste yo No Es que, ¿sabes? Ella también Como andaba en otros canales Es normal que entren Salgan y todos Ay, como recién había entrado Porque con la Ale creo que no Hasta había dicho Ella es mi oportunidad Para meterme más Cabal Para demostrar cabal Entonces No, no creo que le haya afectado mucho eso ¿A quién se asustó? Bueno, aquella Ella sí se asustó Porque era el segundo día No, es que para ella Para ella fue raro Porque había dicho Bueno, ¿y por qué está lleno tantas? ¿Pero qué pasa aquí? Por eso el segundo día Yo dije Dormémonos, ¿qué nos hacen a nosotros? Entonces, Ibania Ahorita sentí ganas Como que Ay, yo no quiero ir A la mañana Ay, no Levantarme Ir allá No, que ya estaba acostumbrada Irme así Antes temprano A cuidar al niño Ah, siempre te iba temprano Sí Hoy, mira La niña se le convirtió En un Un ñiñote No, que ya está No, que ya está Yo he notado En este mes Que estaba Libán Y he notado Varias buenas cosas de ella Ojalá que siga así va Positiva Ajá, positiva Que es responsable Porque a pesar de la distancia Que tiene el caminar De aquí para allá Aunque esté oscuro va Aunque esté oscuro O regrese oscuro Pero ella se la rebusca Le llama chinga Ay, mira huevón Ahí va a llegar Viene tráeme Te llega a traer hasta allá Te llega a encaminar Yo chinga Solo hay gente de mi madre Mi mierda Ah, entonces de ahí te espera Y se viene Pero igual no cualquier hermano Hace esa Ay, que vaya Que vea como Hace va Que vea como Hace todo Mueve la que está trabajando Pero la cuida Pero la cuida todavía chinga Todo cabal Igual Chuga La viene a dejar Besito le pedí Besito le pedí Entonces Entonces, vaya Es responsable Porque ella Solo una vez que se durmió Nomás, pero es normal No le sonó la alarma Dice, pero fíjense que Me sorprendió Porque dice que nomás Le sonó la alarma Me dormí Y agarró como estaba Y se fue así como llegó Y dije yo Para más ella Y no la Angie La Angie A la par de la sede O la de pasa Callejoncito Y hasta ahí Y aquel día llegó Ay, igual que Felipe también Ay, es que me dormí Ay, es que me dormí Y no quería llegar Porque de todos Ya iba a llegar tarde ¿Qué es eso? Aprendan a la Ibania Llegar Mire, me dormí Porque ahí en aquella Orqueta Ahí pasa la Gran Creciente No, pero puede irse por aquí Yo la vengo a dejar ¿Tú la vengo a dejar? ¿Por qué? Con la chica Y no, también Va que te puedes quedar Tu tía Mirna O tu abuela Que es de vos A mí no le gusta Pues sí Por la necesidad A premia Dice Donde la hielo En la casa Las bichas En la sede Allá arriba Un montón de lugares Donde puede quedar Con el gordomero Allá en la casa Con el gordomero Ajá No queremos Tengo 30 grandes más Vaya Entonces Entonces Este Ivania Vaya Como digo Responsable Porque es de las primeras Que llega Aunque sea a las 6 Que empecemos a hacer ejercicio O a la hora que lleguemos Aunque vayamos a salir Fíjense que No sé cómo hace Porque me dice Mire, me dice Yo tengo que ir hasta A mi casa A cambiarme Pues ni modo Le digo yo Y se viene a cambiar Y es de las primeras Que llega Yo le dije ¿Por qué no te bañas aquí? Que te preste ropa A la Nayeli Y me dijo No, no me quiere prestar Me dijo Que mala Cuando íbamos a la película Y que llevamos tarde Le dije yo Ni modo A las 12 30 La vez que yo le dije Que no tenía Chores Pero no tenía Chores Para mí Que mala Lo que yo le quiero decir Que solo eran 20 minutos Yo le dije No hombre No vas a ir a tiempo Y cabal A ratito Ya estaba en la sede 10 minutos De tarda Entonces cabal Que vive de cerca Entonces la bicha Es responsable Es respetuosa También Porque es bien Respetuosa También Este Trabajadora También Porque no es huevona Que le haya visto Yo huevoneando Que más le han visto Al Ibañe Que más Que más No se mete con nadie Cabal No se enoja Es solidaria También La Ibañe Es bien solidaria Porque cualquier cosa Ahí le da uno De lo que anda Yo no es egoísta Es bien linda Si No es egoísta Es bonita Si es bonita Es bonita Y ahora Ahora que va a poner Va a poner Yo no lo estoy viniendo Yo como Hoy todo Lo van a querer Venir a dejar Uy Digo yo Pero es que te sirve De gordomelo Ya le he hecho el ojo Papá Yo no la va a brillar Dormilón Dormilón es Imagínate Tienes que pasar Por el gordomelo Antes Si quieres El que Dios madruga Dios le ayuda El que Dios madruga Vaya Entonces Algo más de tu vida Que quieras que conozcamos Tú no tienes fotos Por ahí En un álbum O en teléfono Algo Cuando estabas chiquito Adentro Ah Adentro Ah ok ok Si nos invitas Como que no hija Como que no Vamos a querer conocer Donde vive tu casita Está bien frequecito Aquí va libre Es alta cabal Mira yo me quise A casa con alguien Con la Jennifer Cabal Ayúdanme al viejito Oh ok Entonces esta es la sala Que chivo Que la casa es más grande Pero solo tiene un cuarto Mi cuarto está allá Que todavía No lo he terminado Ah Está pendiente todavía Ah Ok entonces Originalmente La casa la hicieron La hicieron por vos Digámoslo así Para vos Pero Para tu hermano Pero obviamente Vos era como Como que a quien queremos ayudar Más que todo a Libania Pero Vos ahorita Como ya la familia Creció y todo Vos has dejado la casa Para tu mamá Y tus hermanitas chiquitas Y vos te has movido Que yo duermo aquí Dormís aquí Ajá Pero no ha terminado el cuarto Entonces Cuando terminé Entonces iba a dejar aquí Para tu mamá Y los niños pequeños Y vos te vas a pasar para allá Porque los planes Son diferentes Que en ese cuarto Duerme chinga ¿En cuál cuarto? Ah Pasemos pues Ah O sea que aquí sigue Sí yo pensé Aquí duermo Entonces Esta era la sala Originalmente Pero si era un cuarto Con las divisiones Esta Algo así Aquí duermo Yo en ese cuarto En ese cuarto Duerme chinga Que yo preferí Dejárselo a él Ok Entonces los planes De mi mamá Son cerrar esta puerta Para que chinga Quede independiente ya Y que a mí la ventana Quede para la puerta Y este cuarto Por si chinga Trae a su mujer Ya no tiene nada Que ver aquí Aparte Dejálo para las niñas Ah O sea que digamos Que este es tu cuarto Digamos esto Y esto Sí Es que es este tocador De mi mami Pero ella me lo ha prestado Porque yo me maquillé Ah O sea que te maquillás Por favor Sí ahí tengo Y este es bien ordenadito Todo Mira Que mamazota Esa foto Ve Esa Y esta ¿A poco no estaba gordita? Sí Con mi mami Y estaba bien gordita Aquí también estaba Mi tío Con mi Y mire esa viejo Es Ay Dios mío Suscriptores Y a su voz Ibania Sí Mira mi ¿Dónde tenés eso? Ah Y también su voz Sí Oye gordita Ahí estoy con mi abuela Ajá Y aquí con tu tira Mira Y esa enflacada No ahí con chinga Ah chinga Es del pecho Y aquella también Y esta también Sos vos Sí Bien Y allá Cuando te graduaste Yo siempre le digo Y ahí está Don Erick Él es Don Erick Saludos Don Erick El de más de captura Ahí estaba delgada Sí Qué bonita Bueno Son bonitas Ibania Y allá Tus 15 También está Delgadita Miren Como que a los 16 Ah también Se hicieron los 15 Te ayudaron para 15 Solo Leí en verdad Ah ok Y voy a ir así Ok Va entonces Originalmente Este cuarto era tuyo Ajá Allá Ahí duerme chinga Chinga Y esta era la sala Todo esto Entonces le pusieron los roperos aquí acomodados Para hacer una división Le dejaste aquella chinga Y te has quedado vos aquí Ajá Ok Y luego Cuando esté el otro Cuando esté el otro cuarto listo ¿Qué vas a hacer? Dijiste Voy a pasar para él Ya independiente Allí ya te vas a poder acompañar Vas a poder traer Al gordomelo A tu mariscal A quien quieras Y ahorita Ahorita Actualmente ¿Dónde duerme tu mamá Con la niña? Ah Es que ya viven aparte Ya Si es que esta es solo tu casa Ya que me acuerdo Ok Entonces ¿Por qué te quieres pasar para allá? Porque quiero tener así Bonito Y aquí en esta casa En este cuadro ¿Quién va a dormir? Lo que pasa es que Quiero tener mi cuarto Y así Porque aquí duerme chinga Y no me siento tan segura Así Tan cómoda Ajá Tan cómoda Como tener tu propia No pero eso basta con cerrar esta puerta Como decís Así como quieren hacer De cerrarla Abrir la puerta para él Y ya Porque el cuarto lo vas a hacer Porque no tienes ni conexión O vas a abrir aquí Una conexión para ahí El cuarto ya está listo Y está más lejos Allá está Pero no está la paro Sí Entonces vas a abrir Una conexión aquí Para el cuarto ese Ya está Ya le abrieron todo No pero por aquí Digo yo recto Y recto Pero entonces ¿Quién va a quedar aquí En este cuadro?